Continuamos aquí en la inspiración conversando con Juan Carlos Galeazzi y Élida Metetieri que bueno, aquí tenemos a Icarica Turista y falta la escritora que tengo aquí a mi izquierda porque presentamos a Juan Carlos, ya están los laureles para Juan Carlos de los invitados y nuestros pero Élida también me gustaría que rescatemos este libro que tengo aquí en la mano que se llama Hablemos, que es un libro que fue producto de una premiación ¿Cómo fue que surgió? Sí, era un concurso de una editorial y era sobre el siglo XX porque era justo cuando terminaba el siglo entonces había que hacer los poemas dedicados a mí, bueno, tuve suerte de que les gustó el poema mío y entonces me editaron el libro y me dieron 100 ejemplares para repartir porque en realidad los regalé todos, creo que me quedan 3 o 4 ¿Y por qué hablemos? Porque me parece que es una forma de expresar que lo que yo quería decir, que era lo que yo siento hablándolo para los demás, porque siempre yo era todo para mí, nunca lo había expresado para los demás nadie leía lo que yo hacía prácticamente, a veces él, a veces ni se lo mostraba Él era el juez en este caso también No, 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 mucho no, no tenía tiempo, pobre, trabajaba todo el día Así que bueno, me dediqué, en realidad yo empecé, siempre escribí, porque de chiquita me gustaba mucho escribir Después me dediqué a la pintura, estudié dibujo, me recibí, hice muchas exposiciones de pintura que tengo un montón de pintura en casa hecha con la municipalidad, presenté en muchos lugares en un momento que había un auge de la municipalidad que se movía con los arquistas ¿Hace cuánto habrá sido eso? Después, bueno, cuando tuve mis nietos, tuve los nietos, cuando tuvieron 4, 5, 6 años, son muy seguiditos mis hijas trabajaban las dos, las dos separadas entonces tuve que hacerme cargo, no de criarlos, pero de llevarlos al colegio, traerlos y cada vez que yo me ponía con la pintura, desparramaba todo y querían pintar los chicos Entonces no podía, no podía, dije bueno Entonces empecé a ir a un taller literario y entonces volví a enganchar y ahora prácticamente no hago nada de pintura y me dedico a esto, que siempre me gustó escribir Y hablábamos también hace un ratito de que hubo un cambio, ¿no?, de este libro a lo que actualmente está escribiendo Claro, calculá que estamos en el 2018 y este libro, el poema lo escribí en 1999 Así que son muchos años, muchos años de taller literario y muchos cambios en la manera también porque los profesores te van guiando, te van enseñando y uno mismo va madurando distinto, ¿viste? No es lo mismo cuando yo era más joven que ahora, que ya soy bisabuela, por ejemplo Igual no me siento vieja, ¿no? Todavía tengo mucho por hacer, tengo muchos planes para este año, por ejemplo Quiero terminar la novela histórica, que me está dando, me está costando un montón hacerlo Y tengo dos libros terminados como para publicar Que también tengo idea de hacerlos ilustrados, vamos a ver si me da el cuero para todo ¿Le ilustraría Cacho o no? No, no, en Joll, eso es mío, lo voy a hacer yo Ah, con también ambas cosas Sí, sí, sí Qué maravilla En ese sentido ¿Qué las podría adelantar de las libras? Bueno, uno es cuentos, micro cuentos, son todos cuentos muy cortos Y el otro son poesías, todo es poesía Hay bastante para leer Y la novela es una novela histórica que transcurre en Buenos Aires En cerca de 1800 y algo, pero no demasiado avanzado en 1800 Y es la historia de un jovencito que, bueno, le pasan un montón de cosas Por las cuestiones de familia, que la familia era muy rígida Y esa es la, más o menos, ahí se maneja la historia Después viene la guerra de Paraguay, donde está también Y bueno, es este, vamos a ver si puedo Me gusta que deje la puerta abierta y que queden ahí los detalles Porque aparte tiene que ver con situarlo en una época Y eso conlleva también a hablar el lenguaje de esa época Sí, es mucho trabajo Pensar como alguien de esa época, digo Sí, 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 incluso la gente que los atiende a ellos O sea, los abuelos del chico, las negritas que tienen también sus problemas Que también están ahí y todo Bueno, trato de reflejar más o menos lo que voy leyendo de la época Voy buscando los carnavales de esa época También investigué mucho Hay un capítulo que es de los carnavales Así que bueno, vamos a ver si la puedo terminar En realidad la tengo toda escrita Pero, escrita a la base Y hay que, parte por parte, hay que ir puliendo, puliendo mucho Es un proceso, ¿no? Es un proceso largo Y como hace como dos años que no la toco Es como que ya tengo que agarrar Empezar a leer en el primer capítulo Y ya no le gusta nada Y no me da ganas de empezar otra vez Pero bueno, sí Es el karma de todo escritor No justamente esto de que a veces hay obras que no se publican Y no se publican Y por ahí un día Decía, por ejemplo No me acuerdo Era un dramaturgo, no me acuerdo Pero decía que él, por ahí las obras las escribía hasta un cierto punto Y después las retomaba él Y cuando él creía que tenía ese cierre, ese final O esa idea para continuarla, ¿no? Sí, no, al final lo tengo Tengo la idea Pero es el ponerme a pulir todo Y volver a leerla Es como que yo no tengo ganas de leer mis cosas No releo mis cosas generalmente Yo creo que a veces cuando uno relee Encuentra Es perfecto Se encuentra cosas que no lo dejan contento Sí, lo tengo que hacer de nuevo Y eso es lo que no Sí, sí Por ejemplo, las poesías Algunas las que releí para publicar O algo en algunos lados Y cuando la leo La tengo que cambiar toda Porque veo que no está No es lo que me gusta Y a medida que pasa el tiempo es peor Porque uno va cambiando continuamente Por lo menos lo que me pasa a mí Pero eso de Perdón, de los paréntesis Tengo entendido que Víctor Hugo Tanto 16 años Escribí Los Miserables No, yo 16 años lo tengo También hubo pausas largas, ¿viste? Claro, porque, bueno Al retomarla No voy a llegar entonces Borges editaba sus textos También volvía de vuelta Corregía Sí, hay que corregir mucho Y aparte Son etapas Digo, no Claro Hay veces que Hay etapas que uno ya dice Bueno, esto De este tema ya no quiero hablar más Y quedó la obra ahí Conclusa Y me falta incluso la guía Porque yo tenía una buena profesora Que me ayudaba mucho ella en esto Después dejé de ir Y ahí me encontré perdida Cuando dejé de ir Eso fue también lo que me dejó Que dejé de ir En la novela Pero ambos volvieron Volvieron con todo Ah, no, sí, sí Entusiasmados, sí Y él El dibujo Lo saca de los problemas Porque él Tuvo muchos problemas Depresivos Estuvo Bastante mal En su momento Algunos medio grosos Pero no Y con el dibujo Sale completamente Como que la mente de él Está en otra cosa ¿Viste? Y con muchos proyectos También para estos datos Claro Estamos conversando Con Juan Carlos Galeas Y él y Ametetir En este programa Que podríamos hacerlo Como una especie de homenaje De retribución Si se quiere Pequeña A toda la entrega El trabajo Y bueno El compromiso Que han tenido con nosotros Para el programa Y me gustaría también Que leamos Uno de esos poemas Que no están en este libro Pero que están en la página Pero no O están en el libro ¿Vamos a leer el libro? No, lo que quieras No, lo que quiero decir Que los agradecidos Somos nosotros Porque en realidad Estábamos De entre casa Se puede decir Haciendo las cosas Él dibujando Haciendo su dibujito Yo escribiendo lo mío Y esta es una manera De que estemos Ofreciéndolo Para que otros Los lean Otros vean los dibujos Los agradecidos Como dije yo Yami también Que me sacó del placar Me sacó del placar Salí del placar Porque en tu casa A veces precisa Ir y vuelta Ir y vuelta Las cosas Los alabos Lo que sea Lo precisa uno también Uno necesita El afecto El cariño El reconocimiento Bueno, contarle también A la gente Que Juan Carlos Ha hecho Las caricaturas No solo para el programa Este año Sino también Para la obra de teatro De Yamil Fontana Que es una directora Y bueno Y una actriz Que bueno De clase de teatro Justamente nos conocimos Por ella Así que Yamil Eternas gracias Por haber hecho Este contacto Sí, le doy las gracias Si nos está escuchando Sí, desde ya Y bueno Me encantaría Que nos cuentes Bueno, de la obra Has hecho a cada uno De los personajes De la obra En forma de caricaturas Hace poco Digo Extraordinario De la obra Que presentó Hace poquito A mí es desgraciada Sí, sí, sí Sé a lo que te referís Bueno Eso Un poco nació De la La idea De Yamil Viste Quería que Le gustaba Que yo pusiera Mis dibujos Ahí En el lugar Viste Y a mí Yo no No quería No sé Me negó Me negaba Dice Bueno, está bien Hacé lo que quieras No Digo Pero en cambio Voy a hacer otra cosa Voy a hacer la caricatura De ustedes Extraordinario Y entonces ahí Nació un poco la idea Viste Y bueno Me guié más o menos En los personajes Que hacían Viste Y también estuvo En la noche En los museos También Haciendo a cada uno De los personajes De Lugano Que me imagino Que hubiera sido Un lío Buscar personajes Emblemáticos De Lugano Que hayan pasado O tienen algo que ver Con el barrio Villa Lugano Bueno Sobre eso Te quería yo comentar Es que Sigo Con la idea De seguir haciendo Personajes Y alguna vez Quizás Exponer los Luganos Con personajes De todos los Luganos Ya hice a Parravicini Ahora tengo a En la Lucena También que vivió Viste ahí en Lugano Sí Así que bueno Estoy en eso También hizo La exposición En otro lugar En Lugano Que puso Un montón de dibujos De tango Artista de tango Y de jazz Sí La social fomento Del progreso Sí, sí En el progreso Y ahí publicó mucho Bueno Un ex cine Villa Lugano Que está Y la polémica Pero bueno Quizás algún día Regresa Podemos no presentar En la biblioteca Si no En las paredes Del col Del cine Algún día Soñemos con eso Y algunos dibujos Que están publicados En la página De Cacho Galeazzi De Facebook Que también ahí Hay un cuento Que escribiste Élida Que a mí me gusta mucho Que es un cuento Que estábamos conversando Hace un ratito Que se llama Desconectados Sí Lo podemos leer también Sí, claro ¿Qué nos podrías contar Sobre este cuento? Sobre esta historia? Bueno Esta es una historia Que en realidad Yo Algo que Más o menos viví No, no así ¿Eh? Porque se va a poner celoso Pero sí Una vez que íbamos Para Santa Fe Y había un muchacho Va en el andén Con unos ojos verdes Muy lindos Y me miraba Me miraba Yo de hecho Adentro del tren Era afuera Y este Cacho se está poniendo celoso Sí No, nunca Nunca se lo conté a él Y bueno Y me quedó Esa historia De Ramallo Del lugar Donde Y bueno Quedó así Lo tenemos ahí Para leerlo Lo tenemos acá Pero bueno Esto se avanza Un poco más Yo no llegué a eso Nada más que fue una mirada Otra cosa no fue Ese fue el punto De partida Me acordé de eso Y digo bueno Vamos a utilizarlo Bueno Vamos a leer el cuento Que se llama Desconectados Diciembre de 1997 Laura viajaba En el tren rumbo a Rosario Lo vio parado En la estación de Ramallo Fue instantánea La mutua atracción Daniel quedó extasiado Con la belleza de Laura Largo rato Estuvo parado Frente a la ventanilla De ella Laura intentó bajar Ya era tarde Mientras buscaba el bolso El tren arrancó Fueron noches y noches Soñando con él Volvió al pueblo Varias veces Nadie le supo decir Quién era el desconocido Ni pudo encontrarlo Solo tenía como referencia Unos ojos verdes Y un pelo ondulado De color castaño Después el tiempo pasó Laura Con la carga De dos parejas frustradas Y dos hijos a cargo El cansado De su soledad Y sus fracasos A veces Sin embargo Aún Daniel La visitaba en sus sueños Diciembre de 2017 Daniel caminaba Rumbo al subterráneo Que lo llevaría al trabajo La vista fija En el celular Sin dejar de mirar El aparato Subió y se sentó Dos estaciones después Subió Laura Seguía siendo una mujer bonita A pesar de sus 40 años Sin mirar hacia el costado Se sentó junto a Daniel Preocupada por la salud De su hijo Intentaba ubicar al médico Insistiendo en la llamada De su celular Cinco estaciones después Ambos descendieron Él seguía mirando Insistentemente Su teléfono Ella hablaba con el médico Cada uno subió Por una escalera Distinta Ella Hacia San Pedrito Él Hacia Nazca No se volvieron a ver Laura Más romántica Seguía soñando Con un nuevo encuentro Él ya la había olvidado La Biblia Cuántas veces uno soñó Desde su juventud De esos encuentros Que ocurren en las películas Eso que uno se encuentra En el colectivo Se flecha Y después Que tantas canciones ¿No? Rememoren Y bueno La vida real no pasa Vamos a decir la verdad La gente que está Escuchando el otro lado Eso no pasa A nivel real Pero en la vida real Sucede esto Que dice el cuento Que bueno Actualmente Uno se suba al subte Y ve Las caras de todos Impregnadas en el celular ¿No? Es algo muy común Sí Sí Bueno Pero por suerte Después encontré Juan Carlos Así que ya Después me olvidé Terminó de frivir Me olvidé de todo Ahí hay tren Sí Ese carnaval Que nos conocimos Aparte con esas habilidades Que tienen juntos Y muchos años juntos también ¿Cincuenta y uno? ¿Cincuenta y dos van a ser? Sí, por ahí No, cincuenta y dos ya hicieron Qué maravilla Que nos casamos Que nos conocemos más En el sesenta y uno Los conocimos Sí De marzo también Allá en Belesalfi Cuando había carnavales Que había conjuntos Y todo eso Sí Cuando había Muy bien dicho Cuando había carnaval Había bailes Cuando había orquestas Era distinto Qué sé yo No sé Muy lindo Pero bueno ¿Dónde han quedado Los clubes de barrio? ¿Dónde han quedado Las orquestas? Claro Yo, por ejemplo En el tenis Que vos lo debías conocer En el club De la placita Como era chico Todavía me subí al banco Y veía algo Ahí estaba Puglies Estaba toda esa gente ¿Viste? Gente Gente Que no tenía Estas ¿No? Estas ¿Cómo se diría? Esta creencia Digo De que No se tenía que juntar Con la gente La gente común y corriente Caminaba por la calle Que se tomaba un colectivo Que se tomaba un subte Que la encontrabas Que la encontrabas En un café Tomándose algo Y hoy en día Digo ¿Cuántos actores? ¿Cuántos te esquivan? Digo Estaban más separados Más adentro de casa Más adentro de nuestro Hay muchas cosas Antes también Que no eran tan buenas ¿Viste? Qué lindo que lo diga eso Qué bueno No eran tan buenos Yo mayormente me acuerdo Recuerdo los buenos Recuerdo Nosotros ¿Viste? Ya está Claro ¿Viste? Pero Nos estamos quedando Ahí Sin tiempo La verdad que justo Dijo algo Que quedó Para la próxima Se lo nota Un poco emocionado Y también Bueno La verdad que Agradecerles Por venir hasta acá Por este tiempo No, no Agradecerles Nosotros Nos agradecidos a ustedes Por invitarnos Decirle a la gente Que es un trabajo Totalmente desinteresado Y de corazón El que hace Cacho El que hace También Elida Apoyándolo La verdad que Bueno Nos felicito Ojalá que este año Sea un gran año Aún mejor que el anterior En el sentido Digo De logros Digo Para ambos Y para nosotros también Porque si Obviamente Nos arrastraremos Con nosotros Y nos va bien Así que Perfecto Gracias por Bueno Muchas gracias Yul Y Gabriel Gracias por venir Por habernos acompañado Durante este tiempo Agradecerles Y felicitarlos Porque la verdad Que los dos admiramos Y todos los invitados Admiran El trabajo De ustedes Y es increíble Así que Felicitarlos Y agradecerles Muchas gracias Si quieren mandar un saludo De la cámara Estamos filmando Así que esto va a estar subido A Youtube El día de Bueno De mañana Según la velocidad de internet Estará subido Así que si quieren mandar un saludo Ahí Ahí está la cámara Ya está Nos damos por saludar Así que bueno Nos quedamos sin tiempo Bueno ahí Ya nos despedimos Quiero también adelantar Que la semana que viene Vamos a estar conversando Con la gente de León Bodó Y el último jueves de enero Tenemos una película Que está ahora en cartel ¿Puede ser? Vamos a estar hablando Con Nicanor Loretti Que es el director De una película Que se llama 27 El Club de los Malditos Que está actualmente En cartel Hoy justamente Cambió la cartelera Y está en el cine Gaumont Así que la pueden ir a ver Es una película De acción y comedia Así que Yo la fui a ver Y la verdad que me gustó mucho Así que los invito a todos No se la pierdan Y vamos a estar hablando Aquí con Nicanor Que es el director También de Criptonita Director de Nasta Super Así que bueno Es un historia importante Y bueno La gente de León Bodó Y terminaremos enero De esta manera Así que Mejor imposible Así que bueno Muchísimas gracias Por venir Gracias a ustedes Y nos despedimos Nos despedimos Hasta el jueves que viene Y nos reencontramos Aquí en FM La Boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!